Integral del logaritmo neperiano de x, diferencial de x. En principio, no hay dos funciones, no se podría hacer por parte, pero sí. Sí, v tiene uno. Ponemos que el diferencial de v es uno, así que v quedaría x, y la diolibrala de u sería uno partido de x. Con lo que te queda usando la fórmula, u. Por x, por v, que es x, menos la integral de v, que es x, diferencial de u es uno partido de x. Y o, que bien, que queda integral de u. La integral inmediata, que es x. Así que podríamos juntarle un poquito, que haría x por logaritmo neperiano de x menos 1. Y yo me voy a dar gustazo de derivar, para que lo tengo bien. Y esto lo voy a tomar. Logaritmo neperiano de x. Me dejó. Esto sería, derivada de x, por esto sin derivar, menos x sin derivar, por la derivada de esto, que sería uno partido de x. ¿Dónde la alianza? La derivada de esto. Uno por esto sin derivar, menos esto sin derivar, por la derivada de esto. ¿Aquén? ¿Más? Más. Mirad, menos uno más uno. Y la logaritmo neperiano de x. PADAMÁNReOS PADAMÁN PADAMÁN PADAMÁN